Ojo Hostia, el Eddy de ayer El Acid me suena El Eddy tú El Eddy de ayer tú Este le ganamos ayer Tiene una sopa Come y aparecemos por ahí Muy calentado eh Y yo voy a jugar todos días Bueno Ahora queda el primero El Grey poniéndole montes de El Grey poniéndole montes de El Arranger en el Que malo que quede que me... Y segundo y tercero Venga va Me subo Bueno Poledys se la lleva en el calentamiento Veo un Russia, venga dale ¿De una o que? No lo sé No sé si Pedo 50 y bechera tío Me he comprado un revolver tío Alguien que ponga el pechillo Que tío la XD no es Yo una diga Yo una diga Yo una diga Lleva un hit Lleva un hit He quedado larga eh Y CT No hay larga Asistencia CT CT ultimo Vamos a ganar Venga Acabó Venga Que me ganaba uno y ya has dicho Es verdad predicción Wey Inicia predicción Ganamos la rank Si o no Pum Ya esta puta Grey ¿Que has dicho bro? ¿Que dices? ¿Que? Te has dicho no se que no? Que tenga humildad ¿Como? Estoy sordo tío Estoy sordo tío ¿Quién es? Que me gato mis cabezito Toma toma Alguien le guista Hay otro abajo Ah tú no lo tengo yo ¿Estaba FK? ¿Estaba FK tú? Va 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 Si si estaba FK Ya no ¿Que hacemos ahora mano? Ah pero ahí Jugar como un pato sal Jugar por PIX Si debe de verla Como FAKE CT de A ¿De verdad? ¿Te has resaltado? ¿Te has resaltado? Me gero que me ha atrapado el túnel Madre Me meten dos en side eh Están los dos en side eh Creo Tú me lo hicimos una bala Es que se aceptaba Toma El CATAHUGA El CATAHUGA El CATAHUGA Jugar que odioso Ahí está No cabrón No cabrón Tengo una nota ID Muy bueno este chaval Si Aquí Me habló el CATAHUGA El CATAHUGA Y me pone He estado viendo tu directo Y no sé quién me acusaba de hacks Pero no lo soy Solo prefiree no sé qué Y tuve el mejor día de mi vida Suerte Tengo uno de KD No sé qué no sé cuánto Es un crack El CATAHUGA Lady Gold Thunder Que fuma un moroco Mira porra ya 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 Mierda Caio mal Estoy solo nada eh Y nadie Bueno pues En su spawn con un sniper tío Un Un letto Un letto Un letto Un letto Vaya humo de mierda ese kawaii, si, 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 lo tiro a mar. El humo realmente no es, ahí, ahí, es más como para acá, pues no, no caigo bien tampoco, pero yo eso lo tiraba siempre bien, no sé. ¿Alto túnel? Mira, mi lado. a ver a ranger otro mas rangers en ahi una buena ranger asustado de momento si pero no piquea nunca a esa hora asustado de la esquina de allí Tiene una flag al DPL, eh. Podéis saltar. ¿Cómo ha seguido alguien? Marcos. Gracias, bro. Por el follow. ¿Calderas? Sí, sí. ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto? ¡Oh! ¡Hijo de puta! Estaba en el humo, chaval. ¿Cómo caes esos tiros, cabrón? Yo qué sé. Hostia, el hijo de puta estaba en el humo, tío. Por el que se ha escondido, se le veía un pie en BL, tío. Digo, ese no va a sumar. Ah, ¿que han medido alguien? Yo con un revolver. Tiene un poquito corriendo. Uuuh. Pues yo voy a pushear, eh. ¿Puya, eh? Uno túnel, abajo. Ojo. Come, come, maricón. Se voy en mi QV. Oye, salgo una de balas. No puede ser. Ah, bueno, no. Vamos, vamos. No lo ve. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo se dio nada ahora? Ahí da un palio. Ah, vaya. No hay nada. Oh, he dado bala. No lo he visto yo posicionarse ahí. Ojo, Ranjer. No hay nada. A mi tío, que este mapa es terrore. Como juguen buen terro, nos vamos al carajo. Y pues iré. Aunque parezcan malos. Ya, ya. Yo sé que esta gente es verdad. No hay nada. Hay que meter rondas, tío. No hay nada. Te lo tengo, te lo tengo. Ok. No hay nada. Que flick. Bueno, bueno. Vamos, Ranjerita. Haz lo tuyo. No hay nada. No hay nada. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué espectáculo! Me lo ha pasado a la SG, me lo ha ido a dropear saltando y me lo ha quedado encima de la caja. Este main. Voy a ir directamente a Velo o piqueo a mid. Voy a ir directamente a Velo. Le he dado hasta cinco. Si está cinco, seguro. Yo diría que está haciendo. ¿Asistencia? Si, es el... ¿Has visto lo que es yo no copé ese? ¿No copé Walva? Vino otro flasheando. ¡Hostia tú! ¡Vamos! 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 Yo con el sniper piqué un midi por el conector este. ¡Panileta! ¡No tienen nada! ¡Qué puta! Totalmente maricón. ¡Ay, que está ahí! ¡Me cago en un tío! Un tío en la caja, ya va. O sea que yo he entrado mirando y no le he metido perfil ahí porque pensaba que no iba a haber nada. ¡Uy! Lo he visto. Es curioso ese. ¡Y dispara! No veo nada. ¡Joder, hermano! ¿Como en caja de sight? Todo en túnel, seguramente. No, el hueco de CT. ¡Mariconazo el E10, eh! Voy a meter la última. Venga, voy a comprar una CG ya, hombre. Eh... Venir todo, venir todo, venir todo. ¡Furrus! No tienen nada por arriba, eh. Para entrar a la salida. ¿Vosotros corred para ahí? Eso. ¿No tienen nada por arriba? ¡Maricón! Casi lo tira al accident. Casi lo tira al accident. ¿Bueno? No, hombre, no. Ahí está. Volando. No sé si irás a OB, tío. Un ruso móvilón. Venga, va. Un XD. ¡Socos! La probabilidad es que vaya a nada. Pero da igual. ¡Arriba, ahí va! ¡Junto, junto, junto! ¡Low! ¡Arriba, low! ¡No, ya no, ya no, ya no! ¡No, ya no, ya no! No, no, no. No, no, escucha, no, escucha. No, no hay 3. Claro. ¿Qué te has comprado, Thunder? Nada. Ah, venga, túnel. Venga, va. Yo hago túnel de A. De B. Por los dos lados. Damos túnel. Y si tiene escopeta, le damos por los dos lados. ¡Bure, bure, bure! Yo la CT. No, no, no. No, no, no. Soy yo. No, no, no. Soy yo. Arriba, arriba. Que te quedo debajo de... 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 Buena. ¿Dónde has got? IGL o P. De... 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 Sete, sete, sete Sete, sete Sete, sete Aplandana H Sete ¿Veis? ¿Qué ha dicho? Nah, el ok flying dice que era ahí en el chat. El ok volando. Sí, va 22.6. El emoji de la ranger neta y el de agarrándose la cabeza. Capítulo 3, ¿ Hebrew? No, no. Si, ve, ve, ve. ¿Se ha estudiado? Sí, ve, ve. ¿Como se ha estudiado, hombre? ¿Pero qué ha estudiado? Disculpa! Quiero escudo. ¡Mi tiro. ¿En serio? Hijo de puta, tío, leddy, chaval Va a estar esperando el CT, tío Van a ser, van a ser Ah, he sido tonto, no tendría que recargar O recargar y a verme para Me voy a aguantar, claro, claro Me fue un peta Ah, está bien Me ha quedado CT, sí que Pues que no hay nadie, voy yo, voy Vale, lo que hay que vaya se lo ve, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo No, ya, miro para ver No, mit No, mit A ver Se ven Se ve Muerto Bueno Reigneta no está activado hoy Si viniera la y le metiéramos 5 ping y me hubiera dado 5 por ping estaría ok Ven, voy contigo, tiramos piña a él Eso no va a pasar Mejor clip de la historia Porque te han jugado todo con su bola Ya Están campeando seguro Me quedo yo aquí, si, Dota ¿Quién? Uno Bueno Alegre poniendo motis ¡Uy! ¡Que tapirón! ¡Que susto! ¡Me cago en Dios! No 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 Pero lo que estás frageando además Si, muy bueno ¿Otro o qué? No ¿Cómo? No 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 No